Como una forma de concientizar a los barranqueños, el concejal del partido de la U, Paul Solórzano, se trasladó a diferentes sectores de la ciudad para hacer entrega de un tarro de agua en defensa de la empresa Aguas de Barranca Bermeja. Aguas de Barranca Bermeja es la única empresa de servicios públicos domiciliarios que nos queda y el gobierno municipal, con el proyecto 029, inicia el proceso para su venta. Los concejales estamos para defender los intereses de la comunidad, los barranqueños y los colombianos en general no podemos seguir permitiendo que los gobernantes dispongan de nuestro patrimonio como si fuera de ellos y lo vendan. Eso es corrupción, porque en ningún momento es para mejorar los servicios que prestan las empresas, siempre es para recibir las dádivas y comisiones que dan los compradores. Desafortunadamente en nuestro país los gobernantes son elegidos por votación popular, pero no representan los intereses del pueblo. El corporado indicó que el gobierno municipal a través del proyecto Acuerdo 029 busca privatizar la empresa de acueducto Patrimonio de los Barranqueños, por lo que en estas sesiones extraordinarias adelantará un debate para presentar su defensa y exigir al municipio mantener la empresa 100% pública. Por esta razón estamos invitando a la comunidad barranqueña para que nos acompañe en los debates que vamos a dar en el Consejo Municipal en defensa de nuestro patrimonio. Aguas de Barranca Bermeja no se puede vender. La comunidad barranqueña destacó el interés del corporado en defender el agua. No, muy buena, no hay que privatizar aguas de Barranca porque es algo que nos conviene a todos y es un beneficio para nuestra comunidad y para todos los barranqueños. Muy buena, muy buena, muy buena. Hermano, para que no nos quiten el agüita aquí de Barranca, hay que aprovechar, hay que apoyarla. No, está muy buena porque nosotros necesitamos que esto sea propio de nosotros. Bien, bien, excelente, porque así el agua, sin el agua no somos nada, el agua es para vivir. Durante esos dos años el concejal Porzo Lórzano ha sido uno de los corporados que daba a conocer su defensa por los derechos de la ciudadanía.